Música Las mesas de trabajo son espacios de diálogo y concertación entre las comunidades y el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol que ha permitido escuchar y resolver las inquietudes de los habitantes con respecto a la ejecución de la Ruta del Sol Sector 2. En este escenario donde se realizó la cuarta mesa de trabajo, donde hicieron partícipes, donde estuvieron presentes el alcalde del municipio de Puerto Boyacá, líderes comunitarios tanto de la comunidad del Trique, del Dos y Medio, representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura y representantes del proyecto Ruta del Sol, se adelantó los acuerdos establecidos en la mesa técnica. Durante las reuniones se han tratado temas como alternativas de negocios para comerciantes de la zona, manejo ambiental, conexión de la Ruta del Sol Sector 2 con el municipio de Otanche, entre otros. Y en esta mesa de trabajo se presentó la actualización de un diagnóstico sobre las unidades sociales productivas de estos centros poblados. De esa manera, con la identificación de estas unidades, se pudo determinar, de acuerdo a su grado de vulnerabilidad, cuáles serían beneficiarios del programa de iniciativas y cuál sería, tal vez, la opción de un proyecto, de la generación de un proyecto comunitario para disminuir el impacto que se va a generar al comercio. El alcalde de Puerto Boyacá ha asistido, juiciosamente, a cada una de las mesas de trabajo realizadas y ha mostrado su interés por impulsar el progreso y desarrollo del municipio de la región y del país. Yo pienso que se ha avanzado. Estas reuniones que se han hecho este año ya tienen una mejor dinámica de la comunidad. Se entiende que esto es progreso y que las cosas no van a seguir siendo iguales, que van a cambiar y que de parte de la alcaldía tenemos todo el dinamismo, todas las ganas de trabajar con la comunidad, hacer el acompañamiento, no dejarlos solos, para que si de algún modo la actividad comercial va a cambiar un poco. Al finalizar la actividad, se firmó un acta donde quedaron escritos los temas acordados que permitirán, finalmente, construir las variantes de las veredas El Trique y kilómetro 2 y medio de Puerto Boyacá. El Trique y kilómetro 2